La decisión de diputados y senadores de modificar la fórmula de aumento jubilatorio y el anunciado veto del presidente. Bueno, eso es el mapa lamentable que tenemos legislativo hoy, que como se da en la Constitución, que me parece también, por otro lado, positivo para que haya también cruces y contralores y no la tenga tan fácil un poder ejecutivo para limitar, digamos, siempre los límites al poder, creo que es la esencia de la democracia. Pero bueno, hemos llegado tan al fondo del mar en la Argentina que tenemos una serie de trogloitas que es una oposición corrosiva y muy destructiva y es con lo que tenemos que vivir. Entonces, en este caso, le pegan a la línea de flotación del ajuste fiscal que está haciendo con mucho esfuerzo Javier y con muchos costos, una transición que también propone en paralelo cambios estructurales necesarios para salir de este consumo de capital de 40 años que nos ha dejado con la gente que tiene el salario marginal del más afortunado de 80 dólares. Entonces, esto le pega muy fuertemente al tema presupuestario y me parece correcto vetarlo no porque se esté en contra de los jubilados, sino que esto afecta justamente a los jubilados en el futuro, afecta la empleabilidad, afecta justamente a los procesos de trabajo o inversión necesarias después de un sinceramiento de saber que estamos en el fondo del mar. Entonces, no es un tema contra los jubilados. Flaco, tenemos la casa incinerada, incendiada y hay que reconstruirla. Bueno, eso no podemos estar reclamando qué pasa con el aire acondicionado y qué pasa con las heladeras porque es todo cenizas y escombros que ha dejado el kirchnerismo. Sacarle el peso del Estado a la gente. Mientras miremos, ahí vamos a ir a una dirección más razonable y en la dirección de volver a lo que era, digamos, en el caso del Congreso, el Congreso de 1900, que era un ejemplo para Europa de sus debates y su excelencia. Mirá dónde estamos. En general, uno ve las sesiones que a veces yo me pongo a grabarlas porque no puedo crearlas, estoy por subir y me da hasta vergüenza subirlas en las redes porque digo, parecemos una tribuna del ascenso. Entonces, bueno, eso va a llevar su tiempo y yo creo que me sirve a mí recordar, para bajar la ansiedad y a la gente también que le pasa lo mismo. Es decir, también pensemos que Javier fue diputado en un año, un diputado liberal que a mi modo de dar en lo personal me parece increíble haber sentado a un tipo que habla de Rothbard, de Mises, iba a la televisión con la Acción Humana, el Tratado de Mises, una cosa de Argentina, Año Verde, y después de dos años fue presidente y sentó a 38 tipos de su partido. Entonces, la batalla cultural generalmente demora mucho más tiempo y los procesos de transformación a la política mucho más, de manera que hemos obtenido mucho más de lo que se esperaba. Pero bueno, el proceso justamente del Poder Legislativo sigue un tiempo por lo que son los mandatos y demás que va contra mano. Lo que pasa es que la gente ahí tendría que entender que si quiere subsistir en la política, por lo menos el político tradicional, que es un mercenario del voto, los lustó, los moró y demás, tienen que saber que tienen que tener la lectura y el termómetro de la gente que está pidiendo otra cosa y terminar con el paradigma del flagelo estatal. El diputado de la Libertad Avanza atendió a kirchneristas tras la última medida del presidente Milley, donde confirmó que vetará la nueva pulida jubilatoria que sancionó ayer el Senado, justificando su decisión en que tiene como un único objetivo destruir el programa económico de su gobierno y que por eso Milley se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa. El presidente ratificó que el veto será completo y que la decisión se basa en que detrás hay un error conceptual y perjudicial para los argentinos. de la Libertad Avanza